Y después de esta conversación de Martín Espinal con Cruz Semenián, tenemos que seguir con nuestros comentarios en el punto vespertino por EN Televisión, por los canales 3133, de Altís, de Aster y de Claro. Miren, Montegrande sigue siendo tema de nosotros, centralizado. Nosotros somos como un itemático con eso. Tenemos más de 20 años insistiendo en esta obra, ya está avanzada, no está concluida, aunque veo que se está anunciando la inauguración del muro que se ha levantado en la obra. Y digo el muro porque no están ni los canales para llevar el agua a las tierras, no están los conductos para llevar el agua al acueducto, no están los aditamentos para producir electricidad. O sea, Montegrande es un todo y no está el todo construido, pero se está diciendo que el próximo 25 será inaugurada. Ese embalse que ustedes ven ahí es lo que tenemos por ahora, el lugar donde se está almacenando el agua. Pero si el agua no tiene cómo salir de ahí, ¿para qué sirve? Bueno, vamos a criar peces y vamos a hacer otras cosas. Pero por el momento se está anunciando la inauguración de la obra, esperemos que así sea, que haya una inauguración formal, porque los campesinos dicen que no se ha cumplido con ellos. Las casas que le entregaron tienen muchísimas fallas. No están las obras colaterales de la vivienda donde ellos están residiendo. No están las tierras donde ellos van a producir. Y la obra se sigue trabajando en ella. Pero Montegrande es una obra soñada por los residentes en el sur y vamos a confiar que las autoridades sigan trabajando en ella y que nos den de regalo esa obra concluida definitivamente. A propósito de definitivo, hay una queja que tienen también residentes en el sector El Valle de aquí del Distrito Nacional que dicen que no se ha cumplido con ellos. Tienen problemas en la escuela. Hay dificultades con los mensajeros. Hay problemas con la alimentación. Piden el almuerzo escolar para sus hijos. Y aquí tenemos una conversación que... No una conversación. Un cortecito que nos dio el dirigente de la Junta de Vecinos del Valle que estuvo esta semana protestando allá frente al Ministerio de Educación, Geraldo Mella, dice por qué ellos están reclamando y por qué fueron hasta el Ministerio de Educación esta semana. Escuchemos lo que él nos dice. Concergería desde que comenzó. Hace tres años que esa escuela está dando servicios. No tiene consergería. Es una escuela que es tan detendida. La alimentación es precaria. No da para todos los estudiantes. Nosotros los padres somos los que cubrimos la parte de la limpieza pagando una mensualidad de 100 pesos. Para que un equipo de personas, de mujeres voluntarias de allá del barco que no tienen trabajo, hacen ese trabajito y se les paga un dinerito ahí por... Ok, ¿ustedes oyeron eso? Eso es inconcebible. Que los padres de este centro educativo, que se llama Profesor Juan Bosch, a propósito, tengan que pagar 100 pesos para poder pagarle a quien limpia la escuela. Que no tengan el almuerzo ni desayuno escolar. Que estén en esa precariedad injusto, injustificable, injusto, injustificable de todos los puntos de vista. Pero vamos a esperar que las autoridades, que tienen mucho dinero, porque ese es el Ministerio de Más Recursos, pueda escuchar esta reclamación. Igual pasa con los residentes en Baní, en las carreras que tienen problemas con la escuela de allí. Lo hablamos la semana pasada, que también están esperando las aulas móviles prometidas. Hacemos otra pausa y volvemos en breve en Al Punto Vespertino.